Hola, buena noche para todos los periodistas, aunque tarde, mi fraternal saludo, un abrazo con cariño para todos los comunicadores del país. Aprovecho esta oportunidad, mis amigos, para que en nombre de todo el equipo de La Hora de la Verdad les pedimos disculpas porque estaremos ausentes durante diciembre con motivo de las celebraciones navideñas y por supuesto el mundial, que no nos estamos perdiendo ni un solo partido. Las cápsulas mundialistas GN, esas sí seguirán publicándose a cargo de José Antonio Castillo González, pero La Hora de la Verdad retorna hasta en enero próximo. El primer día hábil de enero estaremos con ustedes, con nuestros invitados especiales. Gracias por su sintonía y su preferencia para La Hora de la Verdad y desde ya pasen feliz Navidad y un próspero año. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por ver el video.